A nivel de televidentes, pues mire, precisamente este tipo de imprudencias tiene el paso peatonal de la semaforización aquí al lado y lo que prefiere es pasar por la mitad de la vía. Esto es lo que está generando, pues, lastimosamente siniestros viales por la falta de prudencia tanto de los peatones como de los conductores y que ha generado un aumento en Bogotá. Por eso, a esta hora nos encontramos con el profesor Hugo Pachón, quien es experto en movilidad y quien entregará esas cifras que hoy la Agencia Nacional maneja con temas de siniestralidad. Muy buenos días, comenzamos hablando sobre esa situación, sobre el aumento que hoy está teniendo la siniestralidad en Bogotá. Buenos días, Camilo. Sí, es muy preocupante la cantidad de cifras. Mira, tenemos los siguientes datos que nos arroja la Superintendencia de Tránsito y Transporte por medio de su agencia vial. Nos dice que en Colombia ha habido hasta ahora más de... hay 1.967 accidentes viales en los cuales se involucran personas, de los cuales Bogotá tiene 172, casi el 10%, y de los cuales tenemos accidentes en los que incluye víctimas como peatones. En Colombia hay 446 y Bogotá tiene 68, es un índice bastante alto de muertes de personas de peatones en las vías. En comparación con el año anterior es un aumento del 40%, algo que hoy preocupa a las autoridades y es precisamente eso. ¿Cuáles son las principales influencias? Vamos a ver una de ellas, que es el parqueo de los vehículos en los andenes o en los senderos que están habilitados para los peatones, como por ejemplo vemos aquí, sobre todo este corredor de la avenida Carrera 27. ¿Cuáles otros encontramos, profesor, sobre ese tema? Mira, el primero más importante es el tema de la infraestructura vial. No hay suficiente acceso a las vías, no hay suficientes pasos peatonales, puentes peatonales, y eso hace que los peatones sean muy vulnerables y los ponen muy en riesgo porque es la parte más débil de los usuarios del transporte. También tenemos el tema del comportamiento, de la cultura ciudadana, la gente no respeta las normas, la gente no respeta la semaforización, la señalización y pues eso hace que lo mismo ahí se incluye los accesos de velocidad y también tenemos ahí como algo importante la falta de tolerancia. Las personas no por el estrés, por la angustia de llegar rápido, pues no respetan y simplemente todos quieren pasar rápido y hacer uso de la vía. ¿Cuántas cifras, profesor, y es que según una encuesta de la Secretaría de Cultura manifiesta que los riesgos que enfrentan los peatones, según lo que se ha consultado con la ciudadanía, son vehículos más estacionados en calles y andenes, como lo que acabamos de evidenciar hace tan solo unos minutos, el 29% dice la gente que está es la problemática principal, le sigue el alto tráfico vehicular, como lo observamos aquí sobre el corredor de la avenida Carrera 27 y le sigue el mal estado de los andenes y senderos peatonales, que es lo que usted estaba mencionando, de la falta de infraestructura, pues para que las personas puedan caminar con más seguridad. ¿Cuál serían entonces esos retos que hoy tienen las entidades correspondientes para mejorar toda esta situación y que deje de ocurrir tantos siniestros viales con peatones? Mira, definitivamente uno de los factores más importantes es el tema de cultura, entonces lograr crear, hacer campañas que creen cultura tanto en los peatones como en los motociclistas, en los mismos vehículos, que ayuden a que la gente tome conciencia de la importancia de la vida, de que todos somos usuarios de la vida y que todos necesitamos compartir el espacio de forma tranquila, sin estrés, sin angustia. Lo más importante es de lo que da la cultura en las personas. Es importante tener en cuenta la prudencia en la vía, como lo acaba de mencionar acá el profesor, debido a que eso genera bastantes siniestros viales en Bogotá. Por ahora con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!